Ahora vamos con un caso bastante impactante. Dionisia Pelayo es una mujer octogenaria quien vive aproximadamente tres años con una gran cantidad de roedores. Hasta su vivienda llegó el personal de servicio público para la limpieza de la casa y de erratización. Ella, por la condición en la que se encuentra, será beneficiada con el programa Pensión 65. El olor a polvo y la mezcla de las heces de roedores hacía que este ambiente cerrado se convirtiera en una casa totalmente insalubre. Esta anciana de 80 años vivía en estas condiciones con la única compañía de estas ratas que habían sobrepolado todo en el segundo nivel de la casa. Tal como mostramos las imágenes, el segundo nivel estaba lleno de cajas de cartón, baúles y gran cantidad de heces de rata. Estos roedores habían formado nidos, caminando por todas sus cosas. La cama, el baño, la cocina. Prácticamente la mujer octogenaria vivía con estos animales que los confundía como cuyes. Personal de la Gerencia de Servicios Públicos y de la Empresa Municipal de Servicios Múltiples de la Comuna Huanca llegaron hasta la vivienda ubicada en el pasaje Balión y Palmayo para la limpieza de la casa y la desratización de estos precarios ambientes, sacando más de 50 kilos de basura. Dionisia Pelayo nos comentó que está totalmente abandonada y olvidada, al extremo que convive con las ratas, incluso alimentándolas porque cree que son sus cuyes que desaparecieron hace tiempo. Dionisia refiere que tiene una hija que vive en Cerro de Pasco, pero hace mucho tiempo no sabe de ella, que desearía que por lo menos la visite tan solo una vez, pero eso ya sería una mentira, porque la hija ya debe tener una familia. ¿Tus hijos? Ellos están lejos, yo no tengo hijos, uno nomás tengo que están en Cerro de Pasco trabajando. En Cerro de Pasco, ¿pero viene a visitarte? Bueno, es lejos, él tiene su casa en Paz y Vida, ahí vive. Él es casado, tiene su esposa, sus hijos, que va a estar veniendo a verme. Me lo extrañas bastante, lo extrañas mucho. ¿Qué voy a hacer, papá, que se le extraña, tal vez, si él está lejos? Dionisia Pelayo está expuesta a contraer enfermedades infecciosas, por lo que los trabajadores de la Municipalidad de Huancayo procedieron a efectuar la limpieza general y con productos químicos, desinfectaron los ambientes e iniciaron el exterminio de todos los roedores. La anciana será beneficiada con la pensión 65 por la condición precaria que vive. También, con este programa social, la mujer que pasa los 80 años de existencia podrá tener una mejor calidad de vida.